para el barril para este lado para el barril para este lado que armando estaba lo raro fue que armando normalmente se baña como en dos minutos como 10 minutos y le pidió agua y le contestó armando y el pobre garza temblando y ella llegó horas de la noche el teléfono y como la que ya como armando el jabón decía la desgraciada estaban ahí y la decisión armando y le decía yo bicha venite porque allá están todos los hombres que van a ver el nombre y yo que pierdo y mire y mire color piel la hueva mira la hueva hueva le decía mira armando se está viendo raro pero por el otro lado la está viendo y así ya la hueva mandándole mensaje seguramente 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 pero es que le sirve que no hay solo unos 10 minutos de no usted pero no le sirve y me dice que así lo va a querer tal y como sea y no usted siempre le da a julito también pues pues siempre acá se lo juro mire si me dice tengo a julio tenía el de la cafetería tenía que ir a mi y por qué se pica por lo de armando pues hasta como la chiquitín que todo es otro de hecho como sabe que después vienen los reclamos de chiquitín y mire mañana estaba haciendo un café armando y le digo yo a la vieja ah porque es que ella estaba cerca y nunca se le quitaba el armando yo quería hacer mi café y le digo yo chiquitín quítate vos le dije quiero hacer mi café quiero hacer mi café me conviene ahí mira le dije yo además se me iba acercando la chicle armando y ahí llega la hueva y le digo vieja mire armando le digo como aquí está la chiquitín nunca se quita le dije yo y ahí no sé que fue que dijo la vieja y viene él y le da el café va a ella vaya mire usted hablando mal de él y haciéndome un café estaba en medio detalle a la hueva le guste como usted estaba molestando ahora armando que le dijo que si no sé si me ha sido pesadilla o qué es lo que lo que le pasa que al día armando cuando estaba retando que fueran a tirar juntos no pensaba que si fue de escuadre porque no quería o porque porque tenía miedo el puente o porque estaba declarado por la ley y le dijo la ley si no le dijo no creo que ha sido de escuadre le dijo porque armando todavía me sigue hablando lo que usted no sabe es de que después que andamos de arriba ya la deis y anda donde a mí me dice a poner a por mí que armando estaba hacia abajo medio ya me dijo él porque era ya le había contado lo que andaba camarada por eso que después andaba bien está porque el primero andaba ella sigue pensando que era porque armando por ella era que la estaba despreciando no sé ya le había pasado pero ya le había contado a ella los problemas que tenía con usted le había informado que por usted era así que porque usted le había reclamado por la noche por la noche anterior que armando ya se quedaron afuera hombre es por eso ese día que usted le dijo que armando se iba a ir para arriba la hueva le dijo y dijo vaya le dijo todavía la hueva y le dijo armando la hueva mire y dijo usted mejor no mente con cosas le dije pues así le dijo armando así le dijo entonces porque todos le estaban diciendo armando anda hasta yo va porque yo se lo que se siente y yo estaba de magia y le dije armando le dije yo hágalo le dije yo a ver quién es ese fue armando ya iba a mencionar la palabra y le dijo mire usted yo lo estaba robando y le dije yo armando vaya le dije yo no le vaya a caer armando le dije vaya armando y entonces en fin de él me dijo mira no le van a caer dos le dijo usted mire hueva me dijo usted no me estoy diciendo nada me dijo así mire se le reveló también como quien dice como quien dice por su culpa por andarme celando que estoy así todavía me está diciendo cuando le empezaron a molestar con eso ya me empezaron a chingar y el problema fue porque cuando no sé si Nano captó eso el día que íbamos en el hino vino Nano y íbamos comiendo pamba entonces vino Nano y me dio pamba y entonces vino y me dijo ay me deja la mitad entonces vine yo y le di la otra mitad y entonces vine yo y le di siempre de maja yo dándole la mitad de la pamba y entonces le di la mitad de pamba y me dijo no 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 quiero me dijo así va y entonces y solo porque yo ya le di la mitad de pamba a Nano mmmm ahhh 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 le dijo él entonces la mitad que él le había dicho que le diera la hueva de esa esa mitad me estaba dando y a mí entonces le dije no no quiero porque es de enano entonces o sea que vos sos como la diana retóxico entonces ya después me dijo hueva me dijo y entonces vine yo y le digo mira y ahí estaba pey yo creo que el país se fijó entonces mire y la verdad que yo no tengo la culpa es los problemas que usted cargaba el día fue el día de que él se tiró con el chicle yo tengo la culpa le dio de los problemas que usted cargale porque todavía yo lo había dado rogado que se tiró a todos nos repartió yo la madre que vivo a la ala a la que más que más y más que fue a la hueva y a la vi está armando pero si no para que contaba así porque no era porque ya estábamos molestando pero ya me empezaron a chingar la vida con lo mismo día había sido por mí porque yo había dicho que así que me disculpara porque no quise y le dio un beso allá y le dio no te expliques mi amor no es por gol le digo lo que pasa es que la hueva me va a andar chingando porque vos te caspas a la noche conmigo le dio y que me digan que lo sé que se laja la hueva con eso y así te dijo así te dijo no 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 y que vos andas bien amoroso con la hueva y que no le daste de nada te voy a decir algo sentí afortunado teniendo una gran mujer si o no hay espere que está de espalda es una gran mujer va a quedar hermosa es que ahorita no es contigo espérate, hace tu cumpleaños y me andas helando a mi que soy tu primo ahora llego a una conclusión camarón sabes que hay una conclusión y no es solo con nano ahora entiendo yo porque con la hueva no nos podemos llevar bien siempre es en la relación y sabes que ayer me fijé bien y me fijé bien cuando fuimos a la cueva y que la hueva tenía unos mangos ahí que tenía hasta la bolsa abierta vine y llegué yo bien contenta hueva regálame un mangos y rápido dijeron los dos cerré la bolsa y dijo porque vienen los demás y nos van a quitar rápido o sea que los dos hasta se pone acuerda para no compartir con los demás fue la y también y también y también y también esta llegó llorando y sabes que me dijo y sabes que me dijo mira dicha mira dicha yo ahora ahora yo te voy a decir algo no calmado hijo calmado mejor metan cizaña aquí valorar la mitad de esta mujer valorar la mitad de esta mujer sabes por qué porque ahí me consta que ella siempre estaba pensando en vos y sabes que me dijo ayer cuando fue lo de los mangos que ella hasta se sintió mal y casi lloraba y me dijo fue la la vez y como es me dijo yo y yo siempre ando pensando en ella porque sabes que me dijo guárdelos me dijo porque va a venir la chapupa me dijo y va a querer me dijo si o no y así me dijo vos tenés que saber con quién ibas y qué ibas haciendo y no yo sola iba pues adelante era la primera que iba llegando a la puerta ahí estaba yo también ahí estaba yo también y mira y ella dijo déjame hablar cuando ya veníamos para arriba dijo la hueva la vez y como es dijo y yo los mangos los cargos porque a mí me da vómito dijo y yo con el mango me quito el vómito dijo cuando ya veníamos pero le voy a dar uno dijo ajá y lo que porque yo llegué rápido llegué tira de para abajo por favor crees que teníamos ya y con lo que sale lo que estábamos y ustedes ya estaba y yo estaba hasta aquí atrás y 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